Hola, hola, bombones, ¿cómo estáis? Mi nombre es Marimar y aquí estamos un día más, esta vez para hacer un ahumado con la paletita de Natasha Denona. ¿Quién dijo que no? Bueno, mi intención de hacer este vídeo es, primero, para enseñaros cómo funciona la paletita Mini Xenon de Natasha Denona. Es esta preciosidad de aquí, a ver si no la tiro, que a mí me llamaba mucho la atención para el tema de hacer ahumados. Y otro de los motivos que quería hacer este vídeo era porque siempre nos están diciendo que con nuestra edad no nos podemos hacer ahumados. Y yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué tiene que ver que yo tenga aquí más pelleo que una cortina? Da igual, da igual, pero yo me hago el ahumado. Y ahora vamos a ver que con un poquito de paciencia para ir difuminando y que no se vayan quedando las arruguitas sin tapar y con muy poquita cosa, pues vamos a hacer uno más precioso. Ya tenga 30, 40 o 50 tacos. Da igual, y de ahí para adelante, ¿eh? De ahí para adelante. Bueno, primero os contaros que yo tenía muchas ganas de coger esta paletita y ahora en las rebajas de Sephora me salió por 27... Por 27,99. Tiene un total de 4 gramos. No gusta eso, ¿no? No gusta. Tiene unos colores así, muy potentes como para ahumados y yo ni siquiera la he tocado esperando a tocarlas con vosotros. Así que yo voy a hacer swatches. Esto se supone que tiene nombre detrás y yo debería de verlo. Fijaros, me acabo de poner pringadita. Llevo negro ya por todos lados, no me va a hacer falta ponérmelo más. Madre mía, ¿y el flequillo? ¿Qué flequillo? Vamos a probar todos los tonos. Bueno, y el negro ya no deberíamos de probarlo porque ya sabemos... Bueno, pero espérate, cara, en el dedo no pigmenta. Con todo lo que me mancha. Vamos a probar con nuestro dedo. No cunda el pánico, que no cunda el pánico. Fijaros en el dedo. Vamos a ver. ¿Me queréis decir que me pasa a mí mi huella de astila? Hoy no va bien el vídeo, ¿eh? Bueno, vamos a empezar por... ¿Por dónde empezamos? Vamos a ver. Ni con gafas veo. UF 288 CP. NIS 281 CP. Cromatic 04M. Clon 280 CP. Me voy a limpiar los swatches. Voy a coger una servilleta seca para secarme bien los dedos porque el negro... El negro no pigmenta un cagarro. Lo menos en el veo. Fijaros qué poca intensidad. Lo voy a poner aquí. Bueno... Maricalla, calla. Mala, 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 mala. Os enseño la paleta. Es este de aquí. Y este es el Blackest Pack Black 439 FM. Bueno, pues me he hecho un lío con los swatches. Para allá, para acá, para acá. Os enseño la paleta. Pues la verdad que los swatches me han dejado un poco fría. El negro lo mancha todo. Yo tengo todas las manos manchas de negro. Pero fijaros en los swatches. Este ha pintado muy bien porque es metalizado. Pero fijaros en los swatches. Y el negro porque me lo he vuelto a coger con este dedo. Y se ha quedado un poco más potente. Pero la verdad que me ha dejado los swatches un poco frías. Bueno, lo importante es ver cómo queda lo que es las sombras en los ojos. Y vamos a probarla ahora mismo. Voy a coger mis pinzitas de Mickey para ir a juego todo de negro. Y ahora vamos a utilizar la cosa esta que se compra. Que son unas pegatinas para ponerlas aquí. Que yo las parto en dos. Porque esto a mí realmente no me gusta. Prefiero un guachite. Pero ya que lo tengo, pues lo gastaré. Lo que sí os aconsejo es que lo peguéis aquí y le quitéis un poco de pegamento. Porque a mí en especial me resulta que tiene mucho pegamento. Y es que me voy a quedar con el párpado en la mano. Lo que sí me gusta de estos papelitos es que tiene la forma curvada. Entonces no se queda como lo que es el guachite que se queda en el resto. Eso sí me gusta de estos papelitos. Bueno, pues ya he puesto los alerones. Las alas. Que parece que voy a volar. Porque yo todo no lo quito. Quito nada más que un trozo. Vamos a poner el primer. Y mira, tú por dónde voy a utilizar el de tu face. El shadow insurance. Ahí lo he dicho. 24 horas. Que es este de aquí. Yo tengo este que creo que es una mini talla. Y acabo de leer que dura 24 horas y que te alisa el párpado. O eso es lo que yo he entendido. Vamos a poner un poquito. Tiene color. Eso está bien porque este es que tampoco lo había probado. Lo tenía ahí. Mirad, tiene su colorcito. Y vamos a ponerlo por todo el párpado. Párpado móvil. Párpado fijo. He cogido poco. Vamos a coger más. Y ya con el miedo de no gastar. Ahí. Ahora sí. Se ha cubierto todo. Y ahora con lo que nos sobra vamos a poner aquí en el párpado inferior. Para cuando pongamos la sombrita. Que también tenga donde agarrarse. Yo debo decir que tiene un poco de color. Pero que a mí me ha cubierto un poco lo que es las venitas y cosas. Bueno, lo primero que vamos a hacer para empezar es con este tono que se llama Puff. Es sellar todo el párpado. Para eso voy a coger una brochita fluffy. Que yo espero que el tono sea... Se ve que cae polvito. Y fijaros, para que veáis, el swatch ha sido un cagarro. Pero lo que es la pigmentación en el ojo, claro. ¿Cómo vais a ver? ¿Cómo vais a ver si estáis en la otra punta? Ahora sí, más cerquita al querer. Pero fijaros. Fijaros qué pigmentación tiene. Hombre, yo me había asustado, la verdad. Porque comprarte una paleta de Natasha Denona. Y que ahora resulte que no pigmenta bien. Haber no te gastado 27 euros en rebaja. Pues claro, como para que te toque un poco las narices. Pero bueno, estáis viendo que por lo menos lo que es la primera sombra pigmenta muy bien. Y cubre muy bien. Me ha cubierto hasta las venitas. Bueno, siguiendo con otra brochita fluffy. Pero esta vez un poco, un pelín, pelín. Más pequeña. Un pelín solamente. Vamos a ir haciendo la transición. Y la transición la vamos a hacer con esta sombra gris clarita. Gris clarita. Que se llama mist. He encontrado el espejo. Vamos a coger un poquito. No sé si lo veréis ahí, pero coge... Son bastante polvorientas. Y mirando de frente. Claro que si pongo el espejo delante del visor, pues no vais a ver un cagarro. Lo pongo así. Y vamos a ir señalando. Joder. Pues esta también tiene un montón de pigmentación. Vamos, lo estáis viendo ahora mismo. Vamos, porque yo en el visor por lo menos desde aquí lo veo. Fijaros. ¿Qué cacho pigmentación tiene? Pues bueno, lo que vamos a ir haciendo es la transición. Y vamos a ir dando forma a lo que es nuestro humado. Vamos con el otro ojito. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Siempre mirando de lo que es de frente. Intentando relajar el párpado. Que yo algunas veces lo subo para arriba. Así. Y vamos haciendo la formita del ojo. Pues mira, no tengo nada que decir. Se han difuminado estupendamente. Y se nota una sombra de la otra. Ahora, con la misma brochita que hemos hecho en la transición. Vamos a coger el tono Gloom. Que es el tono gris más oscuro de la paleta. En esta ocasión vamos a utilizar todos los colores de la paleta. Y lo que vamos a hacer es, en nuestra cuenca natural. Hacer profundizarla más. Esta suelta menos pigmento que las otras. Y ahora, lo que queremos hacer es señalar bastante bien lo que es nuestra cuenca natural. Porque ahora vamos a poner el negro. Entonces tampoco tenéis que tener mucho susto a la hora de poner esta sombra. Si os metéis un poco en el párpado móvil no pasa nada. Lo que queremos es profundizar el ojo aquí. Y haciendo lo que es el degradado para hacer ahora nuestro ahumado. Ya le vais dando vosotros según la intensidad que queráis coger de gris. Yo la verdad que ahora mismo lo veo estupendamente. Ahora vamos a coger una brochita de lengua de gato. Y vamos a lo que nos asusta. Vamos a coger el tono Black Black. Que es ese negro aquí intenso que tiene aquí la paleta. Y vamos a coger con el pincel. Bien negro. Este parece que no suelta ni pigmento. Y vamos a ir poquito a poco poniendo a ras de las pestañas. Sin miedo pero sin pausa. Así a ras. No nos hemos maquillado el rostro primero. Porque así si nos tenemos que quitar el residuo que caiga. Bueno lo podemos quitar perfectamente. Por eso siempre el ahumado es aconsejable que se hagan primero los ojos. Cuando quieres hacer un maquillaje muy potente primero haz los ojos. Y después ya para que te quede lo que es la piel limpia. Vamos con cuidadito pero sin miedo. Y vamos a ponerlo por la almendra del ojo. Por toda la almendra del ojo. Y ahora con el mismo pincelito a toquecito. Vamos haciendo nuestra forma de párpado móvil. Si queréis saliros un poquito para acá. Voy a coger un pincelito más pequeñito. Porque quiero que la sombra negra llegue hasta el final justo. Y así con este pincelito pues tengo más precisión. Para que se quede bien. El piquito hecho del ojo. He perdido el ojo. Y ahora con el pincelito que hemos cogido para la transición. Con este Fluffly vamos a difuminar todos los bordes. Vamos difuminando. Hasta que ustedes veáis que lo quedéis de intenso. Yo como la parte más inferior del ojo al difuminar se ha perdido. Vamos a coger otro poquito de sombra. Y la vamos a poner pero solo en lo que es esta zona. Para recuperar la intensidad de la zona de las pestañas. Y vuelta a empezar. Otra vez el pincelito. En esta ocasión voy a coger un poquito de la sombra gris un poquito más oscura. Y vamos a volver a difuminar las líneas estas para que no se quede demasiado corte y demasiado agresiva. La cuestión es saber cómo quieres que te quede el difuminado. Simplemente. Yo ahora mismo estoy cogiendo la sombrita gris más clarita. Porque al final me ha quedado el corte más para arriba de lo que yo quería. Ahora parezco un monstruo. Pero ustedes confían en el proceso. ¿Vale? Confiad, por favor. Aquí vamos a dejar los ojos. Vamos a hacer lo que más nos gusta que es quitarnos los pegamentos estos. Y fijaros. Se ha quedado perfectamente marcada la línea. Aquí se ha quedado un poquito más alta. Pero bueno. Con un piquillo de una toallita vamos a quitar todo el residuo que nos haya caído. Y también cortamos. De aquí del lagrimal que me he pasado. Tres pueblos. Y lo mismo. Vamos cortando. Aquí vamos a comernos un poco más. Para que se vaya quedando más o menos al compás de este. Bueno. Pues ahora sé que parezco un zombi. Que yo me estoy viendo. Vamos a arreglar la piel. Y verás como la cosa va cambiando. ¿A dónde vas con la piel, María? ¿A dónde vas con la piel? Es que... Es que te daba. Vamos a ver, chiquilla. Chiquilla. Yo misma. ¿Qué pasa con el cromátic, mariquilla? ¿Qué pasa? ¿Este no se usa? Claro que este se va a usar, claro. Vamos a coger la yemita del veo. Claro, yo decía, digo, ¡ay, qué pobre lo veo yo esto! Esto te lo veo yo muy pobre. Y vamos a coger un poquito, un poquito que he cogido media garrina. Dos días así. Y me quedo sin sombra. Y lo vamos a poner en el centro del ojo para darle brillito. ¡Ay, madre mía, qué bonito! ¡Qué cosa! Y pues en el otro ojo vamos a hacer lo mismo, ¿no? ¿Habéis visto cómo el ojo ya está cogiendo luz? Bueno, pues ahora ¿qué hace, Mari? Pues volverse a limpiar. Fíjate, porque ahora ya me he manchado todo de plateado, que es esta zona, que no quita que después no vaya a poner más plata. Eso no quita, pero ahora mismo lo vamos a limpiar. Vea, fijaros. No me digáis que es un ahumado, pero cuando le das un toque de luz en el centro del ojo, que casi, casi yo me lo he puesto en todo el párpado, pero da igual, ya no se ve tan ahumado, tan agresivo, tan negro, y no se ve el ojo tan oscuro. Claro, yo me estaba viendo y yo decía, me falta algo que me faltará, porque me falta el cromatí, el cromatí, Mari, el cromatí. Pues ahora sí voy a arreglar la piel y venimos. Dos mil años más tarde. Bueno, pues ya tenemos el rostro listo, menos los labios. Vamos a terminar con los ojos y ahora terminamos el look completo. Yo soy muy poco asidua a maquillarme la línea del agua superior. ¿Por qué? Porque creo que en una de estas me quedo tuerta. Pero vamos a hacer un poder. Claro, si le saco punta al lápiz, que esa es otra. En esta ocasión voy a utilizar el Eyer Lasting Cajal de Kiko, que me encanta, que es el lápiz negro de maderita, pero que tiene lo que es el cuerpo plateado. Yo no sé si este seguirá estando. Yo es el que más me gusta, porque es muy cremoso y aguanta muy bien. Voy a coger con cuidadito, porque yo eso que hacen aquí las youtubers y se meten el... Ni loca, vamos, ni loca. Me tienen que poner un puesto de cupones. Que va, que va. Solo por la parte exterior. Si yo meto el lápiz más para adentro, me da un síncope. ¿Lo veis? Este lápiz que es ponerlo en la línea del agua y se difumina solo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner también en la línea de agua inferior. Yo me voy a ayudar con la bolita. Vamos a salirnos un poquito por las pestañas. Y ahora, con el pincel finito que antes hemos cogido para maquillarnos el párpado, vamos a coger y vamos a difuminar todo el lápiz. Y lo vamos a unir aquí. Como me he pasado de aquí al basete, pues yo, subiendo para arriba con un pincel de difuminar, siempre difuminando hacia arriba para no mancharme lo que es el resto del maquillaje. Y ahora vamos con el otro ojo. Yo os recomiendo que primero hagáis un ojo y después el otro, porque este lápiz si se seca no lo podéis difuminar. Y ahora, con la paletita que me he terminado el rostro, lo que es el bronceador, colorete e iluminador, voy a coger el iluminador, que es esta de Sculpe Power de W7, que es fantástica. Voy a coger un pincel de punta de boli, finito, chiquitito, y vamos a poner un poco de iluminador en el lágrimal. No voy a poner lo que es la sombra plateada, porque tiene como demasiada micropurpurina. Se nota bastante, entonces aquí quiero que sea un brillo sutil, y el iluminador este es bastante sutil. ¿Lo veis? Da luz, pero no da ahí un pegote de purpurina. Ya que no sabéis lo que me he comprado. Yo y mis ideas, yo y mis ideas. Bueno, pues me he comprado otro rizador de pestañas, de estos de Better, es de la marca Better, me ha costado dos euros y pico, pero en mi casa siempre se ha pinzas y tijeras de la marca Better. Better o tres claveles, eso es lo que había en mi casa. Así que yo lo vi de Better, el mío es de Better también. Un momento, venía en esta cajita, y aquí he metido el antiguo para enseñaroslo en productos terminados o desechados, que es exactamente igual. Better tampoco se ha partido la cabeza mucho en cambiar esto. Yo le he quitado la esponjita, puesto que la esponjita que tenía esta era nueva, y me daba lástima, pero sí noté que empezaba a oxidarse, pero es que esto tiene más años que el sol, este, en mi casa, quiero decir, tiene más años que el sol, y entonces fijaros que este se queda abierto, vamos a ver, ahora, se queda abierto y este se queda totalmente cerrado. Entonces, aparte de eso, he visto que por la parte esta de los tornillitos se está como oxidando, no sé si ustedes lo podréis ver ahí en la cámara, pero se está como oxidando, y por aquí. ¿Lo veis? Y entonces ya para ponerlo, entre que yo me da miedo que me muero, y eso sí dado, digo no, pero hoy lo voy a usar. Así que, una de dos, o triunfo, o veis como me salta el ojo para afuera. Pues va bien, va bien. El otro es que se me enganchó y creía que me cortaba las pestañas, ¡qué susto me dio! La ha rizado, ¿eh? Parece que no, pero la ha rizado, pero es que como ustedes veis el párpado negro, no me veis las pestañas, porque mis pestañas son invisibles, pero, escucha que la ha rizado. Bueno, pues a partir de ahora vamos a intentar siempre utilizar esto. Y ahora, como este lo lo requiere, ahora sí que nos vamos a reír, pero bien. Lo primero, lo primero, me voy a dar un poquito con máscara de pestañas. Vamos a poner pestañas postizas. La verdad que estas pestañas postizas no son demasiado tupidas, porque a mí no me gusta, la verdad, llevar una pestaña muy voluminosa. Yo voy a probar porque esta se ve que la he utilizado, o que la he probado, o que ha sido un intento de probarla, y está cortada, así que yo creo que me va a venir. Y voy a utilizar el pegamento que trae, que sea lo que Dios quiera, porque el mío se puso malo, y no he ido a comprarme ninguno. ¿Qué es lo que pasa? Que tampoco lo he echado en falta, porque como no soy de ponerme así muchas pestañas postizas, pues la verdad que no ha sido de echarlo muy en falta. Que ahora yo me ponga la pestaña a la primera, eso es otra cosa. Vamos a esperar a que se seque un poco, y vamos al lío. Ustedes no vais a ver nada. Vamos a ver cómo me pongo. Bueno, chicas, yo sinceramente con este pegamento no salí a la calle, la verdad. Yo me gusta mucho el pegamento de pestañas dúo, y hay otro que escuché de una youtuber que era bastante bueno y no era el dúo, pero que me tengo que comprar el dúo, quiero comprarme el transparente, porque el otro que tenía era grisáceo, y no me, vamos, no me gustaba, pegaba muy bien la pestaña, pero yo qué sé, que me daba repelú. Y hay uno que se queda totalmente transparente. Y voy a ver si encuentro ese. Y esta, para que veáis, estas son de, se me ha quedado aquí un parchecillo. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea. Pero es que no tengo manera de difuminarlo, no sé si es que he hecho algo raro, si me he dado sin querer, no lo sé, no lo tengan en cuenta. Me voy a poner la otra. Y ahora por unir las pestañas postizas con las mías, le vamos a dar un pelín con la misma máscara de pestañas. Solamente para unir las pestañas. Esta no me ha quedado tan bien. La verdad, se me ha quedado un poco despegado el pálpado, pero claro. Bueno, bombones, pues aquí tenéis el look. ¿Veis? Un ahumado lo puede llevar todo el mundo. Todo es cuestión de proponértelo y ser capaz de hacértelo. Pero no me digáis a mí que no queda bonito. He de deciros que las cejas sí las he puesto un poco potentes, que no me suele gustar tampoco, pero con este tipo de look de ojo le pega bastante que las cejas vayan marcadas. Usar pestañas postizas, porque claro, yo tengo unas pestañas muy pobres a pesar de que me he hecho serum y que me he hecho todo. Y claro, el negro hace que se pierdan más las pestañas, pues una pestaña postiza que no te quieres poner, no te pongas. Que tiene unas pestañas como abanico, me das envidia. He de ser sincera, envidia de la mala, que lo sepas. Es broma, es broma. Y ahora las posturitas. Bueno, bombones, pues como veis, ya he terminado el maquillaje. Para que veáis que el resultado ha sido bastante bueno. Y es que he querido hacer este vídeo, uno, para probar la paletita de Natasha Denona, pues que los swatches me han parecido un cagarro, pero después la paleta se ha trabajado súper bien y pigmenta maravillosamente bien. Y dos, porque últimamente veo vídeos en los que te dicen que cuando llegas a una determinada edad, pues, X brillos no te los puedes poner, el iluminador, que si te marca aquí, que si te marca... Que te marque lo que te tenga que marcar. Si a ti te gusta ponerte 3 kilos de iluminador, te lo pones. Que te quieres pintar los ojos de negro, te los pintas. Y como si quieres ir con los ojos pintados de fosforito. ¿A ti qué más te da? ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a una edad no tenemos derecho a maquillarnos como nos dé la gana o como nosotros nos sentamos, nos sintamos, perdón, bien o guapa. Tú te tienes que ver guapa a ti misma. Y es de lo que va este canal. Para que veáis que todo se puede hacer como a ti te guste. Que puedes hacerte un ahumado, que te puedes poner iluminador. Yo en este caso me he puesto iluminador y tendré yo líneas de expresión. Espérate, que me voy a rimar, me voy a rimar. Tendré yo arruguitas de expresión y mis bolsitas y mis arrugas y se me marca todo, la frente. Pero es que mis líneas... Un momento, me voy a separar. Pero es que tus líneas de expresión están ahí, son tuyas, son del paso del tiempo y tenemos que aprender a vivir con ellas. ¿Y por qué no nos vamos a maquillar como nos dé la gana? Pues ya está. Que me enrollo. Que eso es lo que quería decir. Que os podéis hacer un ahumado precioso, que os podéis poner 3 kilos de colorete y os podéis poner 80 de iluminador y parece una bombilla de discoteca. Una bola de discoteca, ¿no? Bombilla no, una bola. Pues nada, bombones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejadme el dedito arriba, suscribiros para seguir haciendo una familia hermosa y ver cosas como esta y darle a la campanita para que YouTube os avise del siguiente vídeo. Que si no pasa nada, serán todos los jueves y todos los domingos. Y aquí me quedo esperando. Un besazo. ¡Mua! ¡Mua!